Ya pasó su primera noche en la cárcel el matrimonio que presuntamente vendía a su hija de 11 años al mejor postor. Así es Ricardo, la niña víctima de un patrón de abuso sexual reveló el calvario a la que era sometida por las personas que se supone la cuidaron. Pero las autoridades aún andan tras la pista de un ciudadano de oficio taxista que pagaba por estar íntimamente con la menor desde Caguas. Efraín Arroyo nos informa en directo. En efecto compañeros, ciertamente este es el primer caso de trata humana que se reporta en Puerto Rico, al menos desde que se contempla en el código penal este delito. Ha consternado al país, de hecho, Kenneth Martínez, el padrastro de la niña de 11 años que prostituía junto a su madre, Tania Figueroa, pues ya ha corrido todas las redes sociales y ha trascendido otros países. Aquí en Puerto Rico no estábamos muy acostumbrados a este tipo de casos. Ya hay una fianza ascendiente a 25 millones de dólares para el padrastro y otra fianza que asciende a 15 millones para la madre de esta niña de 11 años. Pero aún resta por atrapar a él o la persona que tenía conocimiento de esto y que utilizaba a la niña que contrataba los servicios de prostitución. El hombre Jesús Pereira, quien se distinguía por ser un taxista, en estos momentos aparentemente está fuera del país y están tratando de que se entreguen. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con una especialista, una psicóloga, quien nos habló de cómo podemos darnos cuenta de que hay niños que presentan estos trastornos. Escuchemos. Las conductas que podemos ver, vemos aislamiento. Un niño que quizás, ¿verdad?, se portaba muy bien en el salón, compartía con sus compañeros, de momento se aísla. Quizás muchas maestras los encuentran ausentes, ¿verdad? El niño le hace el acercamiento a mamá, mamá, tu niño, tu niña, de repente como que se me va de la clase. Podemos ver cambios en la forma en que caminan, en la forma en que se sientan, ¿verdad?, alguna incomodidad. Vemos cambios en su patrón del sueño. Visitamos también la compañía de taxistas donde laboraba Jesús Pereira y estos se mostraron sumamente agradecidos de que hayamos ido para allá. También sabemos que hay algunos de los contratos de porteadores que tenían en esta compañía con niños que fueron cancelados. Escuchemos. Nosotros queremos agradecerle a ustedes la oportunidad que ustedes nos están brindando para nosotros decirle al pueblo de Puerto Rico que eso es un caso aislado. O sea, que no todos nosotros somos iguales y que en un saco de papa puede haber una papa podrida, pero eso no quiere decir que todas las papas son podridas. Eso ha sido un caso aislado y tú sabes que en esto se ha dado en diferentes instituciones, ha pasado por este medio y no podemos decir que todas las instituciones que han pasado por esto son iguales a todos los que trabajamos allí. Nosotros somos una persona seria, de orden y respeto, respetamos a los nenes, respetamos a todo el mundo por igual. Tenemos que destacar también el hecho de que fue el propio pueblo quien llamó a las autoridades, alertó a los ciudadanos y a las autoridades pertinentes en este caso para resolver este terrible caso de prostitución con una niña de 11 años. Esa es la información que tenemos al momento en vivo desde Caguas. Fuimos Rubito Reci y Frenarroyo. Fuimos Rubito Reci y Frenarroyo.